En la esquina roja, procedente de Criston López, el bombardero... ¡Vai! ¡Williams! Bueno pues, estamos esperando que salga Daniel Williams, el hombre que ha disputado 22 combates con título en juego. El hombre que ha llegado a disputar un título mundial del Consejo Mundial del Oseo con Vitaly Klicko, el actual campeón del mundo de los pesos pesados. El hombre que derrotó a Mike Tyson por KO en el cuarto asalto. El hombre que con una sola mano, con el hombro dislocado del brazo derecho, derrotó a Mark Hottel con el título de Itálico y de la Commonwealth. El hombre que se va a enfrentar a Leif de Vicky, la pasarela que le conduce al cuadrilátero de silla. El hombre que se va a enfrentar a Leif de Vicky, la pasarela que le conduce al cuadrilátero de silla. El bombardero de Cristóbal, López, 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 López... Bueno, pues ahora va a aparecer Leif Larsen. Fue jugador de fútbol de la liga americana con los Buffalo Bills y ahora en el mundo del boxeo. 14 combates, 14 victorias. 11 de ellas antes del límite de su auténtica prueba de fuego hoy. Hoy veremos si Leif Larsen puede ser un boxeador para mayores empresas. O Leif Larsen todavía no está preparado para el boxeo profesional, el boxeo de los grandes pesos a altos niveles. Esto es un combate de velada de las venas. Un combate que puede celebrar en el Marisol de Guadalajara o en cualquier escenario de esa característica. Bueno, pues ahí está Leif Dolomben Olmey. Leif Larsen, bendito el hombre lleno del frío a vencer en este combate de los pesos pesados pactado a la distancia de ocho saltos de tres minutos que va a enfrentar en la esquina roja a sus 38 años de edad procedente de Bristol, a Londres, en el Reino Unido. La leyenda viva del boxeo que derrotó el rugby al campeón del mundo más joven de la historia en solo cuatro saltos. Con un récord profesional de 44 victorias y solo 10 derrotas. Con una pegada demoledora como que evitan sus 33 victorias antes del límite. El hombre que viene de derrotar en el mes de septiembre al seis veces campeón del mundo de los pesos cruceros en el fresco, auxiliado en la esquina por ahí al palco, con un peso de 129 kilos. Damas y caballeros, Leif Sánchez del Mar, el hombre que tumbó a un campeón del mundo. ¡Denis, el bombardero Buena! ¡Platón fuerte de la noche! Leif Sánchez del Mar, el hombre impasible, la gran esperanza blanca del boxeo no reivindicó. Con un récord inmaculado de 14 peleas, todas serias vencidas, con 11 victorias por la vía del transformo. Auxiliado en su esquina por Hard Score, con un peso de 116 kilos en plena forma. El hombre que quiere dar el salto de caridad derrotando a una leyenda viva del boxeo. ¡Ley, el viva del boxeo! Árbitro del combate, el señor Norberto Casado. Voy detrás de la tercera, señor Ruiz, señor Corte y señor Contreras. Bueno, menudo dos colosos sobre el cuadrigato de Fran. Váyate las grandes son, eh. Grandes, grandes, grandes. Esto, la presencia solo intimida, eh. Tío, ya, además de verdad. Aparte del récord que tienen los dos, la envergadura que tienen. Plato fuerte de la noche. Un combate de pesos pesados que los aficionados de Silla tienen la oportunidad de ver. Con una ocasión excepcional, porque excepcionales son los contendientes. Bueno, el señor Norberto Casado nos llama a los ambos púgiles. Les da las instrucciones de Ruiz. ¡Buenos jugadores a los que empiezan el combate! Y vamos con este combate pactado a la distancia de ocho asaltos, ocho rounds. Primero asalto. Empieza esto. Vamos a ver. Pues vamos a ver efectivamente, como nos ha dicho Leopoldo Bonías, este combate que se nos puede ir en un parpadeo, Fran. Esto puede ser muy rápido, pero lo que le estoy diciendo a Leopoldo, dos tíos muy grandes, con un récord muy bueno. Les pesa la mano. Velada de lujo la que les estamos ofreciendo a todos ustedes, nuestros televidentes, y que están disfrutando en este momento a las más de mil personas que abarrotan este polioportivo municipal de Silla, que están con ese silencio expectante de que algo puede ocurrir. Están asombrados mirando el... 129 kilos de Danny Williams, 116 de Larsen, con esos brazos largos además. Bueno, la verdad es que la pelea se puede ir, como tú bien has dicho, en un toma y daca por los dos lados. Larsen, que siempre ha sacado ventaja de su estatura con la mayor parte de los rivales que hemos visto pelear, boxea desde esa atalaya, lanzando las manos de arriba abajo, con esa izquierda con la que intenta taparse las acometidas de Danny Williams. Que tiene muy buena izquierda Danny Williams, por lo que estamos viendo. Sí, un hombre que pensábamos que solamente le quedaría el nombre a sus 38 años, de aquel púgil que derrotó a Mike Tyson, pero viene de ganar. Nada más y nada menos que a un seis veces campeón del mundo de los pesos culteros como Alfred Cole. En cualquier caso, cuerpo musculado, aunque evidentemente tienen su porcentaje de grasa. Y Leif Larsen, que tiene esa ventaja de la estatura, intenta boxear siempre desde arriba. Sí, manejándole la distancia. Bueno, ahí hemos visto ahora esa izquierda que más se ha ido rápida hacia el rostro de Larsen. De nuevo, una vez más, el público ya empieza a aplaudir y como tú bien has dicho, Fran, el que tuvo, retuvo. Sí, sí, sí. Lanza muy bien las manos. Esos pesados, estas edades, no son ni mucho menos exageradas, 38, 40 años. No. Sí, no es una categoría en la que se muevan demasiado exclusivamente. Conservan toda la explosividad. Están bien aún los dos. Ahora doblado con la derecha, muy bien Leif Larsen. Que intenta ver por dónde entrar a este espectacular británico Danny Williams. La verdad es que además, con esa perilla, tiene un rostro francamente de boxeador totalmente de Atlantic City y de las Vegas. Sí, 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 además de verdad. Bueno, pues hemos llegado al final del primer asalto. Donde Danny Williams ha basado, por lo menos, esta parte de la pelea en su izquierda, en su explosividad. En su jab. Mantener distancia. Cruzando alguna derecha de vez en cuando. Nada, primer asalto, tanteo. Es lo que se suele esperar en una pelea de los pesos pesados, con un hombre experto, que lo ha sido prácticamente todo. Este bombardero de Brixton. Y mientras Leif Larsen, tranquilo, es un hombre impasible, realmente es un hombre de hielo, Leif Larsen, el noruego. Sí que tiene temple este hombre. Te voy a decir una curiosidad con respecto a Danny Williams. Está boxeando sin vendaje. El reglamento no lo prohíbe. Ni lo obliga. Y entonces limita, limita el vendaje, pero no impide que uno boxee a puño desnudo. Debajo del guante. Segundo asalto. Bueno, pues una anécdota que nos ha contado Leopoldo Bonías a todos los telespectadores. Y vamos a ver si debajo de ese guante aún queda esa pegada célebre que noqueó en el cuarto asalto en Louisville al campeón del mundo más joven de la historia, a la leyenda, a Mike Tyson. Larsen que sigue haciendo su boxeo, intentando aguantar con la izquierda por delante. Y parece que Williams quiere como cazarlo, ¿no? Sí. Pasar mano y entrar él. Bueno, es un hombre que ya con 44 peleas en profesionales se las sabe todas y a una más. Sabe lo que se hace ya el hombre. Sabe lo que se hace. Larsen, evidentemente, sabe que tiene de su lado si van avanzando los asaltos. Sí, puede. Son 26 años, son 12 años de diferencia. 36 de Larsen. Pues entonces lo tenemos mal en nuestras cartulinas, le pedimos disculpas a los espectadores. Le teníamos anotado 26 años. 36, nos corrige acertadamente Leopoldo. Y en ese caso más igualadas no pueden quedar las cosas. Solamente esa diferencia del pesaje en el cual 13 kilos de más ha dado Danny Williams. que presenta 5 centímetros menos. Parece que está apretando un poco Williams. Bueno, Larsen a lo suyo, intentar puntuar con la izquierda. Puntuar y hasta que tenga una bola. Ahora sí, ahora sí. Como lo ha cogido con esas tres manos. La primera combinación efectivamente con la Rífero Colón Díaz. Qué gancho más limpio. Así ha sido el día doblado. Con la derecha por primera vez y ha vuelto a rematar con la izquierda. Vamos a Williams con la mirada un poco perdida. Vamos a ver ahora si el hombre de hielo le pone un poquito de gasolina. Williams que intenta no perder el sitio. Se empieza a amascar el final. Bueno, ese gancho, ese gancho ha volido. Ese gancho ha volido de Leopoldo Larsen. Y vamos a ver ahora qué es lo que decide el señor Casado que está contando a Danny Williams que se levanta. Tenemos la regla de tres caídos al mismo asalto. Final del combate. Pues vamos a ver si lo va buscando Larsen. Si lo vuelve a tirar se ha acabado. El vikingo impasible que lo va rincolando contra su esquina. Y está basándose ahora en su derecha, en su gancho. Pues la verdad es que sí que lo tiene tocado. Lo tenemos enfrente de nosotros. Danny Williams que intenta cindrearse. Ahora ha salido golpeando. Tiene ligeramente la mirada un poco perdida. Le estamos viendo la mirada un poco perdida a Danny Williams. Ha dolido y mucho esa pegada con los 110 kilos de Larsen que lo tiene ahora contra la esquina neutral. De nuevo doblando con la derecha. Vamos a ver si puede salirle ahí. Ahora se tiene que abrazar muy bien Danny Williams ahora buscando la salida. Que se va a caer, se cae de rodillas. Y se cae al suelo y esto va a necesitar que se va a terminar el señor Casado. Se tiene que haber acabado. Está contando. Aunque se ha levantado rápidamente. Le va a hacer la cuenta y se acaba el combate porque ha caído tres veces. Ahora dice el señor Casado que se acabó el combate. Leif Larsen que ha demostrado que tenía pegada a pesar de esa desventaja de los 13 kilos. Y evidentemente por tres caídas lo ha dejado muy claro. ¿Verdad Leifoldo? Bueno, la victoria es inapelable. El árbitro ha hecho lo que tenía que hacer. Sí. El puji británico estaba claramente en unas condiciones que no debía de continuar el combate con la mirada perdida. No, es peligroso ya. Lo que no puede ser es poder, el boxeo no es venir a matar a nadie, el boxeo es ganar un combate con unas reglas. El árbitro ha estado perfecto. Sí. Y el combate ha sido, pues, un combate de pesos pesados con dos pegadores. De hecho, hasta ahora mismo no está recuperado Danny Williams. Como bien dice, el árbitro ha estado como tenía que estar. Regla de tres caídas se acaba en el mismo salto, se acaba el combate. No puede hacer más. Sí, pero es que con independencia de las caídas. Es que estaba claramente, estaba con los plomos fundidos. Estaba boxeando con el piloto automático. Estaba que no sabía si estaba aquí o en Las Vegas. Estaba paseando por el jardín el señor Williams y así no puede estar un boxeador sobre un cuadrilátero. No me la creo. No me la creo. Bueno, pues, pues vamos a esperar ya el protocolo. Sube Armando Márquez a ver el resultado. Y nosotros ya despedimos. Muchas gracias, Fran. Gracias, Leopoldo. Les dejamos esta extraordinaria velada. Les dejamos ya para finalizar esta noche con el resultado del combate que va a dar ahora Armando Márquez. Oye, ¿ha sido un cargo? Sí. Oye, ¿qué pasa? Yo que estaba allá. Yo que estaba allá y no me había llegado. Leopoldo, 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 leopoldo. ¡Talán, Lárce! Nueva victoria de la gran esperanza blanca del boxeo nórdico que sube su palmarés a 15 combates con 15 victorias consecutivas y que se ha impuesto a Tani, el bombardero de Tristón Williams, en este combate de fondo con el que ponemos el punto y final a esta velada disputada hoy en el polideportivo principal de Silla. Esperemos que hayan disfrutado, esperemos que sigan acompañando al deporte de las 16 cuerdas. Les deseamos un feliz regreso a casa. Buenas noches y hasta siempre.